Me he paseado por Granada, donde nací casi hace nada, mi copa de vino en Plaza Nueva, con tapa divina en castañeda. He corrido de punta a punta, descubriendo nuevas cosas, he cerrado la mano de mis amigos debajo de la puerta, puerta de Elvira. El paseo del triunfo, Dios, qué sorpresa, me encontré con los grandes, de bronce empieza, de bronce empieza. No se mueven del sitio y me recuerdan, poesías y cantos de nuestra tierra. Me he paseado de nuevo por mi Granada, he subido a la Alhambra, casi nada. Y me llevo muy dentro de mi Granada a la ciudad con su alhambra, y al fondo Sierra Nevada. El paseo del triunfo, Dios, qué sorpresa, me encontré con los grandes, de bronce empieza, de bronce empieza. No se mueven del triunfo, no se mueven del sitio y me recuerdan, poesías y cantos de nuestra tierra. Me he paseado de nuevo por mi Granada, he subido a la Alhambra, casi nada. Paseando las calles del Alba y Zing y luego un cafelito en el Zaidí. Y me llevo muy dentro de mi Granada a la ciudad con su alhambra, y al fondo Sierra Nevada. El paseo del triunfo, Dios, qué sorpresa, me encontré con los grandes, de bronce empieza, de bronce empieza, en mi Granada.